La paisana Jacinta, venga. Pucha diablo, qué bonitos amigos. Tía Gloria te lo cuento, mira. ¿Qué pasa? La verdad es que mi Guasa Berto me lo para engañando porque para con el bilchis, ese cojito cuchinalo, señor. Qué buena, qué buena, igualito. Una cosita, tía Gloria. Sí, paisanita. Esa cosita que lo tienes en la cabeza parece de mis gallinitas, ese que lo hice. Ese faltaba, y ahora sí, igualita. Pucha diablo, muchas gracias, tía Gloria. Ya me estoy asustando. Parece la bolita de una discotica, fijo. Uy, uy, uy. Ya, este se quiere quedar, ¿ah? El niño Arturito. Ayer estaba haciendo el álbum de mi nuevo amor. Lo que pasa es que vino el tío Bilchel y se lo robó para que lo mire en el baño. Pero como yo soy el super niño Arturito, me voy a hacer otro álbum, pero de la Dayanita. Qué bonita. Igualito, igualito. El negro Mama. Mamá, venga. Mamá. Bueno, la verdad, estoy muy contento y agradecido. Últimamente he creado mi negocio, tía Gloria. Porque quiero hacerle la competencia al tío Martín Farfán para vender los turrones. Ahí está, igualito. Vamos con Rambo. A ver. Ya. Seguramente que ahora se están reactivando los shows. Mi tío, el Cachito Ramírez, quiere poner su circo. Reacciona, imbécil. Estamos en pandemia. Extraordinario. Ahora se lo lleva el circo. Vamos. Ya le puso la puntería para el circo. Ya, se va para el circo. Mi caballo ganador. Va para el circo. Ya, mi caballo. Contratado para el circo de Cachito. Muy bien, muy bien. Vamos con Luis Miguel. A ver. Ay, 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 chicas. Muchachos. No sé si se puede acercar. Carlota, ¿dónde estás, Carlota? Carlota, por favor. Carlota, por favor. Pasa, pues, hijita, una hora, pucha. Carlota. Ahí está. Hola, vamos a rebobinar porque en la televisión los minutos es oro. Carlota. ¿Qué ha pasado? Dime mi papi, mi churro y mi guipirrey. Con que no querías venir, luego no me estés llamando Jorjito. Acompáñame a la radio dos por la mañana para que gane el rating. O sea, tú te haces de rogar cuando yo te llamo. Tú sabes que soy el sol de México. Tienes que venir rápido. Una cosa de locos. ¡Empetaclado! Ha venido preparado. Así debe ser, ¿eh? Vamos con PPK. Bueno, la verdad, estoy muy contento y agradecido. ¡Bien, bien, 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 bien! Ya me puse, tía Gloria, mi vacuna junto con el cachito Ramírez. ¡Bien, bien, bien! ¡Caray! Yo creo que ya puedo descansar, ¿no? Ya, yo creo que ya. Ya, ya, ya. Ahora sí, ¿eh? ¡Vamos con Barney! Hola, amigos, ¿qué tal, cómo están? Estoy muy contento y agradecido de estar en este programa. Les presento a Baby Boy. Oye, ¿qué baby? ¿Baby Boy? ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos con Mickey Mouse! Ajá, mostro herramienta misteriosa. Si quieren venir a este programa, solo tienen que mostrar su talento. ¡Adelante! Señoras y señores, yo me paso a retirar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Buena! Por favor, el que lo acompañó para que se lo lleve cargado acá al flaco. ¡Vamos con los pitufos! Pin, pin, pitufina, ay, sí, estoy buscando a pitufin sorpresa. ¡Tontín! Ay, ay, pin, 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 hola, hola, estoy buscando a la llamita. ¡Hola, tontín! ¡Es una sorpresita! ¡Caramba! ¡Vamos con Pinky Cerebro! ¡Cerebro! ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Peque, tratar de conquistar el mundo. Ya mucho, creo, ¿no? Ya, ya, ya. Ya me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso, ya. ¡Vamos con Toy History! A ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Al infinito y más allá. Esto no es volar, esto es caer con estilo. Soy vos, la Gier. No hay señales de vida en ese lugar. ¡Gudi, Budi, 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 Budi! Atención a Budi. Trabaja, hermano, coge el micro. Hay una serpiente en mi bota. Manos en alto. Gracias. ¡Caramba! Y cerramos con el botija. Bueno, la verdad, estoy buscando el botija, se me ha perdido. Pero bueno, como yo veo que el cuerpo ahí lo tiene, tú puedes hacer la de botija. ¿Para qué te digo no? Pues sí, sí, botija. ¡Qué buena! Señoras y señores, por eso hemos hecho esta secuencia. Para darnos cuenta que todavía existe ¡Talento en el Perú! Muchas gracias, Alex. Excelente invitadora. ¡Aprobado! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Adiós. ¡Genial! ¡Gracias!